Siempre vas a escuchar en la Petra algo que te llame la reflexión, algo que te llame la reflexión, algo que te diga mira despierta, ey, sé crítico, está activo. La Petra de Pangea, etimológicamente la Petra, Petra significa roca en griego, es su raíz. Y Pangea es una teoría geológica que habla del supercontinente que éramos alguna vez, como en el Paleozoico, donde toda la masa continental que conocemos hoy, todos los continentes que conocemos hoy, alguna vez fueron uno solo. Entonces, desde el punto de vista metafórico, queremos decir que somos una piedra o un pedacito de ese gran continente sin barreras y sin fronteras. La población de Cuba ha estado mirando en la tierra del general Zamora. Allá se reúnen unos compañeros a hacer música sin tener siquiera el nombre de la Petra, luego fue evolucionando, ¿verdad? Y luego se transforma en lo que es Petra de Pangea, luego hay una evolución. La mayoría de los músicos se trasladan a la ciudad de Caracas por cuestiones de trabajo y estudio. Luego allí nos encontramos el baterista Luis Palma, uno de los que lidera la agrupación, que los convocó o que nos convocó. Luego allí la Petra ha surgido ciertas transformaciones, unos compañeros que ya no están en la agrupación y, por lo menos en mi caso, me uno a la agrupación estando en la Universidad Central de Venezuela en el año 2006. Por ejemplo, yo soy profesor de música. Yo estudié con varios profesores de guitarra y tuve la oportunidad de aprender composición, arreglo y estudié muchas cosas con todos esos profesores. Y a través de ellos comenzaron a enseñarme, a comenzar a conocer bandas. Y a mí siempre me gustaba el rock, pero así como me enseñaban grupos de rock, también me enseñaban grupos de jazz, de bossa nova, de salsa. Y así poco a poco comencé a escuchar todos esos estilos y todos esos ritmos y a raíz de ellos comencé a componer varios temas, pero en la banda componemos todo. En un comienzo, también fue algo como que fluyó de corazón, de pura energía, sin ningún estudio como tal. Pero luego, al transcurrir del tiempo, se fueron dando las cosas desde el punto de vista musical y luego, por respeto a mis compañeros y al público que nos apoya, he comenzado a tomar clases y recibo actualmente la asesoría del maestro Kreis García como coach vocal y una formación autodidacta con lo que tiene que ver el piano. Y es una cuestión de responsabilidad, porque a veces decimos que si estudiamos, yo creo que cualquier persona que agarre un instrumento estudia. Ojo, es muy distinto estar en una academia. Lo que el comandante Chávez hizo, por lo menos en mi persona, fue un cambio del cielo a la tierra, abrir los ojos, ver muchas cosas que antes no veía simplemente por inmadurez, posiblemente por egoísmo, por ignorancia. O sea, Chávez fue una chispa que encendió muchos corazones y mentes. Por Chávez yo he leído mucho más lo que hacía antes, por Chávez yo he visto cosas que no había antes. O sea, lo digo aquí y donde vaya. Por el comandante Chávez soy más sensible. Por el comandante Chávez trato de criar distinto a mi hija. Por el comandante Chávez trato de acabar con ese machismo que nos enseñaron y que es difícil. YEMAN Cuarta generación, guerra psicológica, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, manipulación. Escucha BAM Hace mucho tiempo una guerra ha comenzado, no es convencional, está por todos lados. No hay frente de batalla, no hay límite ni raya, ataque continuo por la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!